Se llama No Me Quieres Na ¡Vamos! 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 ¡Rico! Tú, 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 a mí no me quieres tan Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú, 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 a mí no me quieres tan Yo, 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 que por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas, sí, sí, vida mía Yo te preguntaba que si me querías Y me contestabas, sí, vida mía No me quieres tan No me quieres tan No me quieres tan No me quieres tan ¡Vamos! 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 ¡Sabroso! ¡Rico! No me quieres tan No me quieres tan No me quieres tan ¡Echa de copa! Tú, 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 a mí no me quieres más Yo, 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 por ti me estoy muriendo Tú, 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 a mí no me quieres más Yo, 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 por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba que si me querías Y me contestaba si, si, mi vida mía Yo te preguntaba que si me querías Y me contestaba si, si, mi vida mía No me quieres más No me quieres más No me quieres más No me quieres más Muévelo, muévelo, muévelo ¡Eso! No me quieres más No me quieres más No me quieres más No me quieres más ¡Eso! Ahí viene lo bueno, eso, Armando Rodríguez, eso, que se mueva mi gente, voy polla, voy a hacer un movimiento, ese movimiento. Oh, que queremos ver todos con las palmas arriba ¿Dónde están esas palmas arriba? Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba Sigue bailando ¿Ya se pensaron? ¿Seguro? Y eso dice Así